¿Qué es la igualdad de género en la agricultura familiar peruana? Tema que nos fascina, tema que venimos luchando día a día. Fíjense, cuando terminado el tema de infancia, si hubiera alguna inquietud, escríbanla. ¿Saben para qué? Para poder hacerles ligar a los organizadores. ¿Cuál es su preocupación durante la infancia? Y les hacemos llegar a los organizadores porque van a ver algunas conclusiones de este evento. Bien, dice igualdad de género en la agricultura familiar peruana. Ya creo que no vamos a preguntar porque nos vamos a lembrar un poco. Cuando hablamos de género, eso pasa generalmente en los hombres, dicen las mujeres. Género no solamente son las mujeres. Género es marones y mujeres. Ahí está la encuesta que les ha pasado a nuestros compañeros, donde dice a qué género perteneces. Pero cuando, a mí, de verdad que a mí me da mucha cólera cuando voy a algunas actividades de capacitación y me dicen, ¡ay, ya va a hablar de género! Porque es mujer. No, 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 género es marones y mujeres. Y cuando hablamos de igualdad de género en la agricultura familiar peruana, es porque si participan varones y mujeres en la agricultura familiar queremos igualdad. Sí, pues, el hombre dirá, sí, pero los hombres trabajamos más, pero mandan más. Sí o no, son más mandones. Disculpenme, señor. Sí, son los jefes. No, yo no sé, ¿sabe por qué? Porque llevo acá más de 20 años trabajando en esa zona. Entonces nos conocemos, sabemos cómo somos. Recorremos todo el Valle, Chacayda, Valle, que lo conocemos, y las chacras en todo. Entonces, pero miren, también hay que hacerles recordar que hay una Política Nacional de Igualdad de Género. Esta Política Nacional de Igualdad de Género, nuestras usuarias, gracias a Dios por un convenio que tuvimos con el gobierno regional, han conocido más sobre ese tema de igualdad de género. Ellas han participado en la universidad, porque hay un programa en el gobierno regional, hay una colega que está ahí, entonces yo creo que ha sido muy, muy importante que conozcan sobre esto. También hay un decreto supremo que aprueba la Política Nacional de Igualdad de Género. Está también la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Y también, fíjense, yo quisiera, yo les decía hace rato, las leyes están, las normas están, pero las leemos, no las leemos. Pero ¿quiénes tendrían que hacernos llegar todo esto? Las instituciones donde salen estas normas. Felizmente con el gobierno regional actualmente venimos trabajando con una colega, Rosemary Chiquet, que le estamos poniendo duro para que se familiaricen con estas normas. Luego también, ¿alguien conoce la Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar? Levántenme la mano, ¿quién ha escuchado? Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar. A ver, levántenme la mano a alguien. ¿Se da cuenta? ¿Y eso sabe desde cuándo está? Desde el 2015. Creo que estaba hoy alta, no lo recuerdo. Y también esta Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, sería bueno en algún momento a lo mejor hacer un tallercito sobre estos dispositivos, invitamos a los amigos del Ministerio de Desarrollo General y Riego, o me estoy refiriendo al Ministerio de Agricultura. Luego está el reglamento de la ley 30, de la misma ley, está el reglamento. Fíjese, ahí he podido notar que hay diferentes comisiones, están todas las instituciones. Pero yo veo bastante ambiciosas esas normas, pero realmente creo yo que hay necesidad de recoger mayores argumentos, mayores cosas de la agricultura familiar. Entonces, miren, lo que yo les voy a decir, lo que les voy a seguir explicando ya son prácticamente conclusiones. ¿Por qué? Porque en la agricultura familiar participan hombres y mujeres, adultos y también niñas. Estoy hablando también de hombres y mujeres, ¿no es cierto? Pero ahí no hay remuneración, pues. Ahí no hay remuneración. No sé de qué, lo como entre paréntesis o un... No sé si al finalizar la cosecha de los productos hay una distribución de las ganancias de lo que da la agricultura familiar. O es que, bueno, todo va para el consumo, para el autosostenimiento, ¿no? O papá dame o le dará una propina. Bueno, no lo sé, eso habría que investigarlo. Entonces, es una situación igual real. Los derechos y oportunidades y responsabilidades de las mujeres y de los hombres no dependen de su naturaleza biológica. Claro, hay mujeres que conducen, yo ya les decía que conducen su propia parcela. Acá hay más o menos, en Ferreñazgo, algo de 1.200 mujeres que conducen su parcela. 1.200 mujeres más o menos, no hay idea. Más o menos por ahí vamos. Entonces, ellas deben tener las mismas condiciones y posibilidades para ejercer sus derechos, hombres y mujeres, ampliando sus capacidades y oportunidades de supervivencia personal, contribuyendo al desarrollo social. Debe incluirse en el tema general de los derechos humanos, tanto de las mujeres como de los hombres. Se refiere a mejorar la calidad de vida de todos y de garantizar que tanto unas como otras tengan las mismas oportunidades. Yo creo que sí, cuando las cosechas van bien en el tema de la agricultura familiar, fíjese que, por ejemplo, tengo entendido que en el tema del arroz, ellos guardan una parte de su cosecha para durante el año, fíjese, para durante el año tener. Entonces, bueno, este año está bastante difícil, tengo entendido. La igualdad de género peruana, que se tiene que aplicar a la agricultura familiar, tiene seis objetivos. Reducir las violencias a las mujeres. Claro, porque en las parcelas también puede haber violencia, y hay violencia. Hay violencia. Más aún, cuando vienen en este tema, yo no me olvido de las contratas cuando vienen con el esposo. Garantizar el ejercicio de los derechos de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Garantizar el acceso y participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones. Este es un tema, por favor, grámenlo. Acá hay de diferentes instituciones, cada vez las mujeres estamos tratando de ganar más espacios en la toma de decisiones. Pero esperamos que también en esos espacios que a las mujeres se les escuche. Qué bonito sería convocar a todas las mujeres que tienen su parcela, que están ahí, que realmente si quieren, participan en la toma de decisiones de sus organizaciones. Sería interesante. Garantizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mujeres. Reducir las barreras institucionales para la igualdad de género en las entidades públicas y privadas. Ese es otro tema también. ¿Sabe qué? No creo que sea un secreto que entre nosotros las mujeres también hay discriminación. También nos separamos. También tenemos problemas de protagonismo, de querer ganar y todo eso, ¿no? Eso también hay que desterrarlo. Reducir la incidencia de los patrones socioculturales y discriminatorios de la población. Pero fíjese, nosotros, las mujeres, lo que también estamos tratando es que se revalore algunas costumbres ancestrales de la tricultura familiar que son buenas. Las mujeres, por ejemplo, en la sierra, no están brindando, rindiéndole tributo al sol, a la tierra, a la mamapacha. Ahora, hagámoslo también nosotros. Acá tienen a San Isidro. No saben que San Isidro son nuestras creencias. El San Isidro, ¿cuánto? Es un patrón de acá de esa reñafe. Recuerdo cuando a San Isidro no había lluvias, ¿no, señor Quínez? No había lluvias y lo llevaron a Quinejones. Pero la fe es grande también. Respetando la fe, respetando las relaciones, respetando las creencias, respetando sus hábitos. Escuchamos a los alicultores que ya son de edad. Nosotros debemos rescatar de ellos. Porque lamentablemente los técnicos que salen en esos momentos a veces no tienen la práctica necesaria. Pero sin embargo, si recogemos también la sabiduría del agricultor ya anciano, acá hay mucha gente de 80, 90 años, mujeres también, recogemos sus experiencias también para mejorar la agricultura familiar. Entonces, la agricultura familiar cumple un papel clave en la lucha por la erradicación del amplio y la pobreza. Por supuesto, pero no nos dejemos solos. No dejemos solos a los que conducen la agricultura familiar. Y también contribuye a la nutrición de la población como para mejorar las condiciones de vida, la gestión de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y lograr el desarrollo sostenible, en particular en las zonas rurales. Es una forma de clasificar la producción agrícola, forestal, pesquera, pastoril, acuícola, gestionada y operada por una familia y que depende principalmente de la mano de obra familiar, incluyendo tanto mujeres como varones. Algunos datos. Perú tiene una población de 30 millones de personas, de los cuales juegan roles esenciales, por ejemplo, el 22% vive en zonas rurales que son mujeres y hombres productores, administradores de recursos garantes de la seguridad alimentaria, tomadores de decisión y curadores de la biodiversidad. Fíjese, por ejemplo, yo veo que el tema del arroz, cuántas variedades año a año van cambiando, van probando. No fue mal en esto. Desde que trabajo, pues acá por la zona, conozco variedades de arroz. O sea, hay una... Y también están tratando de traer otros productos, entonces van cuidando también el tema de la biodiversidad. Las mujeres rurales no tienen el mismo acceso a recursos productivos y a espacios de toma de decisiones que los hombres, lo que implica una brecha de género en la producción. Eso aún persiste. Si las mujeres tuvieran el mismo acceso a los recursos que los varones, se reduciría entre un 12 y un 17% el número de personas que no logran satisfacer sus necesidades alimentarias básicas. Hay unos cuadros ahí donde pueden ver que lo que es de naranjita es... Los hombres, está en la participación de varones y mujeres en la producción agropecuaria. Entonces, si pueden ver, la parte celeste es de las mujeres. A 2021, ¿ah? A 2021 se dan cuenta. Entonces tenemos un 30% de varones, perdón, de mujeres, y el 69.2% en hombres. Ah, ya. Quisiera a veces pasar por el tema de tiempo, pero mire, hay un tema también importante. Con respecto a la tenencia y propiedad de la tierra, el nivel de mujeres beneficiaria de los 13 programas de reforma agraria que se ejecutaron en el Perú desde los años 70 hasta los años 90 fue realmente bajo. Yo creo que la agricultura familiar que se realiza, que en las comisiones de usuarios, en las organizaciones de usuarios, no tienen, creo yo, entre, así, entre, haciendo un interrogante, no tienen, creo yo, mayor problema de tenencia de tierra ni derecho al agua. ¿Saben por qué? Porque están formalizados. Entonces, donde están formalizados, creo yo, que hay mayor oportunidad de hacer proyectos. Pero también hay otro grupo que no está dentro de las organizaciones de usuarios de agua, que tienen problemas con su tenencia. También leían que la agricultura familiar ha crecido. ¿Por qué consideran que ha crecido? ¿La tierra sigue siendo la misma? ¿No? ¿Por la división? Exactamente, por la división. ¿Muere el papá? ¿Muere la mamá? Tiene que dividirse. Créanme que el vichifundio se ha agudizado. Se ha agudizado de una a dos hectáreas. Si son cinco hijos, tiene que dividirse. Y el tema viene para el recurso hídrico, el derecho al agua. O sea, ese es un tema que le digo, bastante importante, porque dicen, pero ¿cómo es que ha crecido? ¿Por qué hay más unidades aquí con las familiares? Porque se han dividido la tierra. Inclusive llegan a pelearse por ella. O sea, en vez de consolidar, de tener una sopa o no, pues hay que dividirse, papá me dejó, me dejó primero, me dejó con papeles. Entonces, una parcerita de una hectárea, hasta en metros se divide, por ejemplo, en el caso de Tucumán. Hasta por metros. Entonces, menos del 25% de la tierra en el Perú es propiedad de mujeres rurales frente, mira, menos del 25% de la tierra en el Perú es propiedad de mujeres rurales frente al 75% de valores que son propietarios de sus terrenos. Esto ocurre, entre otras, por cuestiones de acceso y del equitativo a la información y mayor al alfabetismo. Entonces, cuando hablamos aquí de alfabetismo, las capacitaciones son importantes, la educación es importante. Entonces, si la educación es importante, pues empecemos con la niñez. Con la niñez, no esperemos, bueno, nuestra realidad es diferente, pues. Bueno, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres son fundamentales para poner fin al hambre de la malnutrición y la pobreza. Las mujeres representan un 48% de la mano de obra agrícola de los países de ingresos bajos como el nuestro y son agentes decisivos de cambio. Como agricultoras, trabajadoras, agrícolas, elaboradoras de alimentos, comerciantes, emprendedoras y líderes de las comunidades, las mujeres desempeñan una función central en las economías rurales. La gestión de los recursos naturales y la producción de alimentos contribuyen en gran medida a la seguridad alimentaria, a la nutrición y a la necesidad de familias y comunidades. Así lo ven. Fíjense, la agricultura familiar también son los que más se han adaptado al cambio climático, son los que más se han adaptado, buscan la manera y como hay personas de años con edad avanzada, recuerdan cómo años anteriores han ido a vivir así, pero lo han enfrentado de esta manera. Porque la ayuda muchas veces, cuando hay un esporte de río, es cuando ya llega tarde, lamentablemente. Ya estamos por terminar. La igualdad de género es esencial para conseguir la seguridad alimentaria y la adjudicación, el soñador del equipo. Las mujeres rurales tienen menor acceso y control de los recursos a pesar de su crecimiento liderazgo en los procesos agro-pastoriles. Sí, hay mujeres líderes. En el Valle tenemos mujeres líderes no saben cuántas, que inclusive han sido invitadas a otros departamentos, como por ejemplo a Equipa, a Piura. De Equipa el 22 de agosto están invitando... Perdón, 22... Sí, de agosto, con el Día Mundial del Agua. Acuérdense, con el Día Mundial del Agua, el 22, están invitando a mujeres del Valle para que vayan a contar sus experiencias en cómo afrontar el tema de cambio climático y cómo participan ellas en la gestión del recurso hídrico. Ustedes dicen, pero las mujeres no les dan... Oye, las mujeres son las más observadoras en cuanto a la distribución del agua. Si llega completo o no llega completo. Si está actuando bien el sectorista o el recorredor del agua. Si los comités de usuarios están funcionando bien. Estoy hablando a nivel de organización de usuarios. ¿Pero qué pasa? Que dentro de la organización de usuarios están las mujeres y está la agricultura familiar. Las mujeres rurales tienen menor acceso a información, capacitación y educación formal. El reconocimiento del rol productivo de las mujeres en la agricultura familiar puede promoverse un enfoque de desarrollo más eficaz. Entonces, yo creo que con estos conceptos que les hemos dado casi un resumen. Hay para hablar bastante todavía, pero ya será para otra oportunidad. Pero realmente quisiera que ustedes, cada uno de ustedes, mujeres, varones, que han escuchado el tema de la infancia y el tema de la mujer, pues valoren el trabajo que ellas hacen. De ustedes depende, miren, el tema de la alimentación, de la seguridad alimentaria. Lo están viendo, lo están viendo así. Ahora el gobierno, sí pues, el gobierno tiene muchas, no sabe la cantidad de dispositivos legales que están ahí para ser aplicados, nada más. Solamente hay que pedir a las autoridades. Y bueno, yo creo que está la policía acá, está, no sé de qué, los gobernadores, las gobernaciones que tienen mucho acercamiento a la población y también conocen de la agricultura. Solamente pedirles que trabajemos siempre, no desmayemos en nuestras luchas que tengamos en mejorar la agricultura familiar. Por mi parte, yo les agradezco un montón en esta oportunidad y volvernos a encontrar en el campo, como siempre lo hacemos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.